¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Qué dices? Perdóname la madurez, me vuelve poético. Dime, tú eres adulta y lo sabes todo. ¿Nunca te preocupa la noción de que nada es permanente? Ah, no. ¿En serio? ¡Guau! Ojalá pronto sea tan viejo como tú para no preocuparme por cosas tan importantes. Creo que no lo dije bien. Es solo que no me inquietan, porque te tengo a ti, y a Elsa, y a Kristoff, y a Sven. Ya no cierran las puertas y ya no me siento sola nunca.